Pero qué pasa, recientemente se ha estrenado Lightyear, una suerte de spin-off precuela de la saga Toy Story. El tráiler generó bastante revuelo, todo el mundo parecía muy entusiasmado en ver la película que se supone que vio Andy, el niño de la primera Toy Story, al que le regalaron un muñeco de Buzz Lightyear. Basado en el personaje que da nombre a la película que nos ocupa. Y todo esto que resulta un poco lioso y nos lleva a la idea del cine dentro del cine, de una forma que no tengo claro que sea la cosa más sencilla del mundo de explicar a un niño, la verdad es que no deja de ser una forma curiosa de hacer crecer a una franquicia, pero sin seguir exprimiendo la fórmula, por así decirlo. Para complicar aún más el asunto, la película, lejos de ser una aventurilla espacial que catalogaríamos fácilmente dentro del género de aventuras, se adentra en conceptos que no solo la meten dentro de la ciencia ficción, sino que está dentro de lo que muchos catalogarían como ciencia ficción dura. Tratados obviamente con mayor o menos sencillez, pero se enfanga en terrenos que son difícilmente asumibles para un niño. Cosa que no significa que no sea una película para niños, no caigamos en eso. Pero desde luego que sí ofrece capas para diferentes rangos de edad. Y al final esto es lo que hace grande a una película para toda la familia, que sea realmente para toda la familia. Que un niño pueda verla y crecer y verla y que la película crezca con él. Y yo ya sé que todo eso suena súper prometedor, pero ¿cuál ha sido el problema? Que durante un segundo hay dos mujeres que se dan un beso. Un segundo en una película de 6.300 segundos. Esto ha despertado la furia en un colectivo de gente que piensa que eso es un ataque personal hacia ellos y hacia su modo de vida. Un colectivo que según ellos no es homófobo, pero. Obviamente ese pero habría que escribirlo en mayúsculas y negrita. ¿Y cuál es el pero? Pero no es algo que deba ver un niño, pero es un tema político, pero es un tema sexual, pero está forzado, pero ya hay demasiada representación LGBT, pero solo lo hacen por dinero. Así que bueno, vamos a hablar de esos peros que no son nada sospechosos de ocultar ningún rastro de homofobia. Es algo que no debería ver un niño. La pregunta que surge inmediatamente después de esto es, ¿pero un niño no debería ver un beso o no debería ver ese beso? Si opinas lo primero, simplemente eres idiota y deberías arrancarle los ojos a los niños porque hay besos por todas partes. Por no hablar de que tienen libre acceso a cientos de contenidos X en internet. Créeme, si tienes hijos, han visto mucho más que tú a su edad. Una espabila, espabila. Si lo que crees es que no deberían ver ese beso en concreto, no solo es estupidez, es homofobia. Siguiente pero. Es un tema político. Si un beso entre dos mujeres es un tema político y un beso entre dos hombres es un tema político, parece que los besos no políticos están en clara minoría de opciones. Un beso es un beso, no te engañes. Opinar que ciertos besos son un tema político sí que es definitivamente un tema político. No puedes adjudicarle una ideología a alguien por ser simplemente lo que es. La ideología se escoge, la orientación sexual no se escoge. Si eso fuese así, ser hetero también sería una decisión ideológica y un beso entre heteros también sería un tema político. Es un tema sexual. Si ves algo sexual en el beso más inocente del universo, nunca mejor dicho, de una película de animación para toda la familia, definitivamente tienes un problema y eres una persona francamente grimosa. Que debería alejarse de los niños por lo que pudiera pasar. Ni siquiera pienso detenerme en este punto porque da mucho repeluso y solo tiene cabida en una mente enferma. Pero está forzado. Forzado está que una maldición solo se rompa si un pavo le come la boca a una tía que apenas conoce aunque esté dormida. Y nos lo llevan metiendo en el cine para niños desde los años 30. Que dos personas sean pareja y tras un tiempo sin verse se den un beso natural, inocente y consentido es la cosa más normal del mundo. Y sobre todo una enseñanza mucho más positiva. Pero hay demasiada representación LGBT, repito, un segundo en una película de 6.300 segundos. En una película de un estudio que lleva 90 años mostrando besos en sus películas. Mostrándolos y magnificándolos. Y en algunas ocasiones haciendo que esa sea la finalidad de la trama aunque sea una decisión totalmente arbitraria y que podría solucionarse de mil maneras diferentes. Hay besos de dos personas. De personas con dioses. De medio hermanos. Primos. Joder, hay hasta besos de personas con criaturas de otra especie. Regodeándose en esos besos. Pero eh, no muestres un beso entre dos mujeres. Es demasiado para nosotros. Pero eh, el cine de Disney siempre ha tenido representación. Está lleno de villanos con lo que muchos llaman pluma y una sexualidad abiertamente ambigua. Y también hemos visto la típica figura de la mujer que se presenta como bastorra para generar un efecto cómico. Representación había. Y esta gente no se quejaba. El problema llega ahora cuando esa representación deja de ser caricaturesca y pasa a ser natural. Como en la realidad. Ocurre una cosa. Y es que cuando alguien existe pero pretendes que no se sepa, haces que ese alguien se sienta mal por existir. Y cuando otro alguien descubre que ese alguien existe, lo percibe como algo raro. Y eso provoca prejuicios y rechazo. Si tú vas por la calle y un conocido te da 10 euros que te debía de un día que le invitaste a algo, a nadie le va a parecer mal. Si ese mismo colega te da 10 euros agazapado detrás de unos arbustos, quien os vea va a pensar que estáis haciendo algo malo, aunque no sea así. Las cosas normales se deben normalizar. Pero solo lo hacen por dinero. Acércate. Que te voy a contar un secreto. Los estudios de cine hacen cine por dinero. Sé que te va a parecer una cosa loquísima que haya alguien que gaste millones en algo y pretenda rentabilizarlo. Pero sorprendentemente está pasando. Pero agárrate. Hay gente a la que esto no le parece bien y están movilizándose y haciendo campaña para que otra gente no vaya al cine. Y así el estudio no gane dinero con la película y supuestamente se den cuenta de que no es rentable. Y decida tomar otras decisiones creativas que sí lo sean. Es decir, te lo cuento más despacio. Hay gente que no ve bien que tomen ciertas decisiones por dinero. Así que hacen una campaña de derribo para que pierdan dinero y decidan rentabilizar otras decisiones. Vamos, que lo que les molesta no es que hagan cosas por dinero. Es que hagan dinero haciendo ciertas cosas. Si se hacen otras cosas, ya no les importa que las hagan por dinero. A toda esta gente os voy a contar otro secreto. No importa que la película se rentabilice o no en las salas. Los estudios tienen un balance anual independientemente de las películas concretas. Así es como se apostó por directores como Scorsese, por ejemplo, que hicieron avanzar el cine. Al final, con el paso de los años, hasta Waterworld dio dinero. Aunque se consideró el mayor fracaso de la historia. Películas taquilleras hay muchas. Con el paso de los años, algunas perduran y otras se olvidan. Películas que hacen cosas por primera vez, hay muy pocas. Y esas perduran para siempre, porque tienen un lugar en la historia del cine. Obviamente, los problemas de taquilla, si los podemos llamar así, porque la película lleva ya casi 100 millones, se deben a muchísimos factores. La gente ya no va tanto al cine. Está compitiendo en taquilla con dos películas muy taquilleras. Como Jurassic World, que además ha traído al reparto original. O Top Gun, que también juega con la nostalgia. El nicho concreto de las películas de animación se está asentando en las plataformas digitales, porque resulta mucho más barato para los padres. Ya que son películas que se ven en familia y resulta un desembolso económico grande. La peli es una precuela, que es un spin-off, pero no lo es. Es difícil de vender. Por sorprendente que nos parezca, a quienes estamos habitualmente en redes sociales, mucha gente de la calle no acaba de entender por qué el personaje es el mismo, pero luce diferente, pero tiene otra voz. En fin, que obviamente no es algo tan determinado por este grupúsculo de gente turbia. De todos modos, quiero hacer una reflexión. Ver tantos comentarios homófobos en este caso, o machistas, o racistas en otros casos, es signo de que algo está enfrentando fuertemente estos ideales carcas y casposos. Tú puedes entrar a un sótano que lleve mucho tiempo cerrado y a lo mejor apesta y está sucio, pero es posible que no veas ningún bicho paseándose por encima de tus pies. Pero si decides sanear ese sótano y meterle una buena dosis de insecticida, de repente todo se llenará de cucarachas correteando y pataleando de un lado a otro. Las cucarachas estaban ahí, pero estaban escondidas. No seas una cucaracha. Quieranme. Gracias. 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 Gracias.